Al iniciar una administración federal a la par con una administración municipal se vuelve un tanto difícil las nuevas reglas de operación, los retardos en los recursos hicieron que este ejercicio fiscal 2019 en Ciudad Fernández se viera un tanto atrasado en cuanto a obras, pero finalmente los fernandenses ya avanzan con obras en diversos sectores de la ciudad. Mencioné al coordinador de desarrollo social Jacobo Sánchez Martínez, escuche usted. En este caso con las que anteriormente los municipios hacíamos los convenios o los acuerdos para hacer que los recursos mediante la firma de estos convenios pudieran ser recursos traídos a los municipios. Entonces pues tenemos que las reglas de operación de los recursos que llegan al municipio pudimos disponer de ellas después del día 12 de julio. Entonces sí comentar que el presidente municipal estuvo atento a todos estos cambios para poder en estos últimos días que ustedes se han dado cuenta hacer los arranques de obra. Y que sobre todo como lo ha pedido él que sean obras que verdaderamente tengan un beneficio y un acto de impacto para la ciudadanía y sobre todo obras que tienen un ingrediente como lo es un beneficio para la población indirecta que como ustedes saben pues ha sido beneficiada y lo que hemos puesto como prioridad para estos primer año de administración del presidente municipal. ¡Gracias!